Don Alberto Mayol, sociólogo y analista político. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Gusto saludarte. El gusto es todo mío. Supongo que incluso desde allá, donde sigues las noticias de lo que ocurre en Chile, habrás escuchado hablar de este tesis de crimen organizado que se transforma en pacto de amistad entre dos laicas consagradas, que es una definición difícil de concebir en el mundo actual. Lo tenía más sentido hace dos siglos, pero hoy día es más difícil de explicar. Sí, la sororidad nunca fue tan intensa. Sí, me parece un caso fantástico. Yo lo encontré increíble. Justamente estábamos todos esperando las noticias de este, en principio, incluso descuartizamiento se hablaba. En una maleta, encontraba en la basura, una cosa ominosa al máximo. En Ñuñoa, yo pensaba inmediatamente en esas series de crímenes verdaderos de True Crime. Ah. Que van y dicen, entonces yo decía, me imaginaba, porque siempre parten así, ¿no? Dicen, no sé, pues estás en un poblado en el contado de New Haven, en la costa atlántica. Claro. Un pueblito donde nunca ha pasado nada. Nadie le ha robado nada a nadie en una bicicleta, nada. Los vecinos se conocen. En este momento nos encontramos. Una comunidad unida. Es como Ñuñoa, ¿no? Como Ñuñoa. Mentira todo eso, pero evidentemente uno se imagina que en el café de la esquina donde está el cuerpo de la... Algo así como una monja, ¿no? Pero espérate, espérate. Está en una cafetería donde jóvenes profesionales... Es como Connecticut en Estados Unidos. Connecticut, eso que está al norte de Nueva York, que es un paraíso donde todo el mundo... Exacto, Connecticut. Todo el mundo se conoce, donde además hay cierto nivel intelectual y son todos medio hippies. Con Connecticut. Claro. Y con mar y en fin. Entonces, en ese lugar así perfecto, qué sé yo, entonces uno se imagina el café de la esquina con los jóvenes profesionales exitosos con su computadora ahí trabajando, qué sé yo, conectados con el mundo. ¿Ya? Probablemente en varios idiomas están tomando un café maquiato pero con leche de almendra, ¿no? Con leche de la esquina y un muffin de arándanos, ¿ya? Y de pronto a un par de basureros a distancia está esta maleta con un cuerpo que lleva un año... ¿Cómo se llama? ¿Escletalizado? Esqueletizado. Esqueletizado. Es como, no sé, como esos monjes que se secan, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una cosa increíble. No, yo encontré que la historia está buenísima, está increíble. Y la historia que hay detrás de esa amistad, digamos, que evidentemente es una gran amistad porque nadie puede negar la magnitud a lo que se pudo llegar en ese acuerdo. Claro. Bueno, es notable. No, no, todo esto entrega más dos laicas consagradas al servicio de Dios, pobreza, caridad y castidad. ¿Da para serie Netflix o para libro? No, para serie, esto es para serie, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, por supuesto con los errores policiales, con las primeras interpretaciones, con todo eso está perfecto. La prensa, po, la prensa. Y la prensa. Nuestro gremio así seducido por la idea del crimen organizado. Da para libro también. ¿Vaya a escribir algo? Sí. No sé, vale. O sea, toda serie da para libro. Lo que pasa es que uno dice, entre formato y formato, la imagen de la maleta, es que la imagen de la maleta, el video que hay, si es un video real. Sí, claro. Es mío. Es fantástico. Pero, ¿va a salir libro o no? Bueno, eso depende de las industrias. La industria tiene que, esto es así, se llama capitalismo, no tendrán que poner una inversión para que haya libro. Para que haya un guión. Claro, es que del libro va a salir el guión, no se guionea solo esto. Muy bien, pasemos a un tema menos, no, también un tema para libro. Cast visitando la cárcel de Bukele. Bukele que comparte opiniones en el mundo como el gran salvador de Salvador y el tipo más autoritario y ventajero y oportunista que se haya visto últimamente en la política americana, latinoamericana. Aunque también es cierto que Novoa le acaba de pasar adelante y le está ganando por nariz. Mira, yo creo que Bukele, voy a decirlo con un término que puede sonar casi generoso, pero es un incomprendido. Pero no es culpa, y no es culpa de él efectivamente, como buen incomprendido no es culpa de él. Tampoco hace mucho para que lo comprendan, pero es un incomprendido. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que Cass, por ejemplo, lo visita y no sabe lo que hace. Ese es el problema, porque no lo entiende. Trump lo invita al cónclave conservador, al cónclave republicano, lo invita, y Bukele va. Y cuando está adelante, explica detalladamente a los conservadores norteamericanos que esperan que América vuelva a ser lo que era, les explica que toda la economía norteamericana, siempre, desde la Segunda Guerra, ha estado basada en un esquema en el cual la emisión monetaria financia la emisión monetaria. Les dice que es una especie de pirámide de Ponzi, un esquema que no hay nada detrás del dólar, que el poderoso dólar no existe, y se retira. ¿Por qué pasa eso? Porque lo invitaron, sin comprender en absoluto, que quien está financiando el 80% de las obras públicas que están haciendo hoy día en El Salvador es China. El señor Cass no sabe que fue a un país que en este momento es aliado chino, y que por lo tanto está en la órbita completamente opuesta a la que él defiende. Recordemos que, como gran cosa, en una entrevista el señor Cass declaró que eximía a China del juicio por no ser un país con democracia liberal, lo eximía, no hacía Venezuela, no hacía Cuba, lo eximía de sanciones que Chile le podría procurar porque sencillamente era demasiado grande como para poder enfrentarlo, pero que en el fondo, en el fondo, en el fondo, es una dictadura y ya está. Con Mochati fue eso, que además Mochati hábilmente termina la entrevista ahí. Exacto. Entonces uno dice, bueno, este señor, digamos, va para allá fomentando esta enorme confusión y buscando un eje desesperado, y ahí está el tema importante para nosotros en Chile, buscando desesperado un nuevo eje, porque el mundo se le complicó, pero ¿cómo se le complicó? De un año atrás, ahora, ¿cómo se le complicó? O sea, ya hace un año ya se veía que Matei estaba ahí, le competía fuerte. Yo me acuerdo cuando hiciste... Hace seis meses ya se veía que Matei lo pasaba. Sí, hiciste el análisis, ¿verdad? Hiciste el análisis cuando hablaste a favor o en contra, de que Matei recibía voto cruzado. Claro. Exacto. Pero todavía parecía que él podía aprovechar algún titubeo, algún mal día de Matei, podían penetrar, pero después pierde el plebiscito, porque al final del final lo único que pasó ahí es que perdió él, no pasó nada más. Y de ahí para adelante, y ahora llega, aterriza a cubillos, que es como el infierno total para él, porque es justo el promedio entre Kast y Matei. Y es más pesado, los líderes de nuestra derecha tienen que ser pesados, porque si no, no son líderes, ¿me entiendes? O sea, tienen que ser altisonantes, pesados, y este es demasiado prudente para esas cosas. Es como, al final es bien portado, hay que decirlo. Claro. Entonces, en medio de esto, creo que los días de Kast, o sea, yo creo que la imagen de él en la cárcel de El Salvador, en vez de ser una imagen heroica, es como triste, ¿no? Sí. No tiene ningún glamour. Y eso representa, además, la confusión de la derecha, que habiendo visto que Matei estaba lista para ganar, escuchen esto, porque ya le pasó una vez a la derecha, habiendo visto que estaba lista para ganar en primer lugar, con toda distancia, empiezan a mirarla con cara de, oye, pero tiene voto cruzado, ¿no será que es muy amarilla? ¿No será? ¿Por qué no ponemos a alguien un poquito más? ¿Por qué nos convenza un poquito más? ¿Que defienda nuestros valores un poquito más? Y así fue como perdieron la anterior elección, que no la tenían tan difícil para ganarla en su momento, y así es como hoy día la derecha, cuando viene el momento electoral, se empieza a dar cuenta que va a perder hartos municipios, con alcaldes que lo hicieron mal, pero no tienen candidatos para ir contra un alcalde que lo hizo mal, y que en una de esas no hay tal cosa como un triunfo fácil. Entonces está muy interesante el ambiente de una derecha que de repente como que despierte y dice, parece que vienen las elecciones y no es tan simple como pensábamos. O sea, uno de los leitmotiv recurrentes entre la relación derecha chilena y Evelyn Matei ha sido el motor de la historia por la traición. Sí, por supuesto. Ella se demoró harto en decir que iba a ir de candidata, y mi tesis, no sé si la compartes, es porque estaba asegurando que no hubiera noche de cuchillos largos en esta pasada, no sé qué tanto se puede asegurar eso. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que Evelyn Matei comete un error y es que espera que el escenario esté propicio. Y en política eso no sirve de nada. Ya. El que no es capaz de producir un escenario... Mira, piénsalo futbolísticamente. Mientras Messi esperó que el escenario fuera a él, nunca fue campeón del mundo. Claro. Claro. El día que Messi tuvo ese arrojo maradoniano de que tú vayas a empujar el escenario, pase lo que pase, se quiebre lo que se quiebre, cuando perdió el temor a ser disruptivo, ganó el Mundial. Claro. Y Maradona era capaz de estar a punto de ganar Mundiales con un nuevo equipo, pero que de verdad un nuevo equipo. Por Dios. De verdad, por favor. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente tú necesitas estar dispuesto a quebrar el escenario. Y Evelyn Matei entonces se empieza a poner nerviosa porque tiene el trauma de que ya le ha pasado que ser candidata presidencial no signifique realmente nada como estructura de poder. Y cuando lo tuvo, porque lo tuvo a fines del año pasado, lo tuvo muy claramente para decir, voy a fundar un referente coalicional, no me refiero a un partido, voy a formar un equipo, voy a tener mis ministros, vamos a estar desplegados. Es súper temprano, pero no importa, no voy a esperar nada, porque hoy día los dioses me han sonreído y me están procurando todo el mundo. Entonces tomo en mis manos el regalo de los dioses, que no se puede despreciar, y lo hago mío. Pero todavía está esperando que el mundo sea gentil. Le tiene miedo a ser candidata a alcaldesa porque después la van a criticar. Le tiene... ¿Tú crees que Marcela Cubillos va a ser candidata a alcaldesa de las Condes y no va a ser candidata presidencial después? Claro, claro, claro. ¿Ustedes creen que no está esperando ganar 80% y después ser candidata presidencial, estar seis meses, y le va a importar un comino renunciar después de haber ganado? Claro, evidente. Ahora, no es históricamente cierto que cuando tú te sientes ungido por los dioses y tienes la oportunidad de goyes a todo posible competidor, al estilo monarquía saudí, cuando te perfilas como el ganador de huellas a tus primos y tus hermanos hasta el segundo grado para que no haya posibilidad de competencia. Claro, pero... A ver, la política no ofrece garantías, nunca. 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 O sea, tú puedes desgollar hasta el segundo grado y aparece uno en tercer grado que no tiene derecho, pero que luego de matarte tiene derecho. Ya. Ya, claro. Porque el premio es así. Claro. O sea, los premios en política son así. El premio al acto eficaz son enormes. Enormes. Acto eficaz puede ser, aquí ponemos un ejemplo extremo que es completamente ilegítimo, completamente ilegal, completamente malvado, pero puede ser un acto eficaz que no tenga esos atributos. Pero el acto eficaz es muy premiado. Entonces, pero Evelyn Matei en ese momento lo que pasa es que tú tienes que saber que efectivamente es un escenario regalado por los dioses. Y eso se puede saber en el sentido, obviamente no de los dioses, en el sentido estrictamente técnico, si tú haces una buena revisión de tus datos, si tú haces un buen estudio, si tú entiendes el escenario y te das cuenta que estás parado en un lugar que nadie más está parado, que es el caso de Evelyn Matei hace seis, siete meses, entonces es evidente que te han sonreído los dioses y que tienes que aprovechar ese escenario porque ese escenario se puede mover. Entonces tienes que amarrarlo, encadenarlo y que no se te mueva nunca más. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. A ver, nos dejan un buen resumen, un buen pie para lo que viene. Te invito...